En este video vamos a ver cómo descargar e instalar el visualizador 3D Full de CareStream Dental. Van a acceder a esta pantalla en la que yo estoy para descargar el visualizador desde el link que les van a facilitar o lo podrán encontrar también en la descripción del video en caso de que lo estén viendo en YouTube. Vamos a descargar este archivo que se llama cs3dsuite.exe, clic derecho, descargar. Bueno, les voy a mostrar probablemente este cartel, lo van a poner descargar de todos modos. Van a seleccionar la ruta donde lo quieren descargar, yo lo voy a bajar en descargas, guardar. Y fíjense que acá ya lo está descargando, son 224 megas. Va a tardar, depende de la velocidad de conexión que tengan, va a tardar más o menos. Bueno, ahí está terminando. Tenemos dos posibilidades, podemos hacer un clic acá para ejecutar directamente el instalador o podemos ir a la carpeta de descargas. Yo la tengo aquí. Y vamos a ejecutar este archivo, hacemos doble clic. Aquí nos va a aparecer este cartel, ¿sí? Nos preguntan qué idioma lo queremos instalar, yo voy a dejar español. Le damos OK. Y aquí está el instalador. Vamos a darle siguiente. Aceptar. Instalar. Vamos a esperar hasta que termine la instalación. Bien. Aquí nos muestra un cartel, ¿sí? Modo de aplicación. Le vamos a dejar dental. Siguiente. Nivel de aplicación fácil. Siguiente. Dejamos tildado o desactivar actualizaciones. Y ahí continúa la instalación. Una vez que vemos que termina la instalación, le damos Terminar. Bien. Ya tenemos instalado en nuestra PC el software de CareStream Dental 3D. Para abrirlo, vamos a ir a Inicio. La carpeta CareStream. Y vamos a ir a 3D Imaging. Nos muestra este cartel de advertencia. Le podemos poner acá, tildarlo para que no lo vuelva a mostrar. Aceptamos. Y nos abre directamente la ventana para buscar el archivo. En este caso, yo lo tengo aquí en Descargas. Ustedes podrían buscarlo en un CD, si les enviaron el archivo por CD. O en un pendrive donde ustedes tuvieran guardado la carpeta con el estudio del paciente. Le voy a hacer doble clic. Voy a Data. Abre esta carpeta. Y acá tengo los cortes del paciente. Entonces selecciono el primero, le doy a Abrir. Y bueno, aquí dependiendo de la velocidad de su máquina, de la placa de video, etc. Va a tardar más o menos en abrir el estudio. Vamos a esperar. Yo lo estoy abriendo desde una notebook. Así que es probable que la reconstrucción 3D no la pueda ver muy bien. Bueno, aquí la podemos ver igual. ¿Sí? Y aquí tenemos los cortes. Y bueno, ya podemos empezar a utilizar el software. Luego para cerrar, cerramos la ventana. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!